Míralo con el Tomahawk, tío, si es que... Míralo... Muy buenas, piñita, ¿qué tal? En este vídeo, más o menos, ya he hecho un poquito de spoilers de lo que vais a ver, ¿vale? Es una partida de salvaguarda, el nuevo modo de juego que han metido en Black Ops 4, que ya metieron en Black Ops 3 Y nada, hay un par de reacciones de los españoles que están graciosas y aparte me saco mi primera guafix sin cortar en esta partida, que me saco dos, una cortada y otra sin cortar en la misma partida, fue la primera partida que me eché en un directo que hice en Twitch, ya que en Twitch hago directos prácticamente todos los días, ahora cuando estéis viendo este vídeo no, porque estoy trabajando, estoy fuera, pero cuando no estoy trabajando, todos los días me conecto, bien sea a partir de las 12 de la noche, de madrugada bien sea por la tarde, a cualquier hora me puedo conectar y jugarme de unos Black Ops, unos multijugadores sencillos, ¿vale? Así que ya sabéis, tenéis mi Twitch aquí abajo en la descripción para quien me quiera seguir, que estoy prácticamente todos los días en directo, y una cosita más que quería decir en este vídeo, bueno, aparte de que vais a ver mi primera guafix y creo que un like y una suscripción por eso no cuesta nada, ¿eh? No sé si habréis visto guafix a Tomahawk de españoles, pero yo no he visto ninguna, así que yo que no sé, si hay suscriptores o no, yo creo que merece la pena, ¿vale? Pegar un mini like y bueno, si no os suscriptores suscribieron, no viene de más, y ahora chicos voy a comentar una cosa que me gustaría que me ayudara, ¿vale? Os he puesto en la descripción un enlace a un tweet que subí que he subido ya varios, diciéndoles a Treyarch que el modo cine no me va en el vídeo que visteis ayer o antes de ayer también lo puse os enseñé lo que me pasaba, ¿vale? y esto le pasa a más gente, y yo por ejemplo me he sacado la guafix que vas a ver hoy aquí en directo, y gracias al modo cine que no va, pues no puedo grabarla en buena calidad, en 60 FPS solamente la puedo rescatar del directo y la tengo ahí con mi cara, pues eso no me vale prácticamente para nada, ahora mismo tengo la insignia de KFC, que es para enviar clip a un evento que está haciendo KFC y pues por esto de que está mi cara no puedo enviarlo y aparte que está en mala calidad así que por favor, os dejo el tweet en la descripción que está etiquetado Treyarch, uno de los directores de Treyarch, yo no sé quién es ¿vale? más que nada, pues para que le peguéis un like un retweet, y digáis, pongáis algún comentario simplemente para que vean que hay movimiento en eso y que le pasa a más gente, y a ver si pueden solucionarlo rápido, porque me da mucha rabia no poder ver mis partidas en modo cine, no poder hacer montajes pillar cinemáticas, ver el recorrido de los tomahouse, y todas estas cosas que a todos nos vendría muy bien para hacer mejores vídeos y bueno chicos, para el que no lo sepa ¿vale? estoy haciendo un sorteo de un mando de Vitius, ¿vale? con palancas modificadas, y de este Black Ops 4, lo estoy haciendo por Instagram, subí un vídeo hablando del balístico de Black Ops 4, y en ese vídeo lo anunciaba, ¿vale? para el que no haya visto el vídeo, lo dejo en la descripción también, o lo tendréis por aquí con anotaciones, y en mi Instagram que es reitomajau, barraba, si guírate, en la última foto, os pone los requisitos que hay que hacer para participar, es muy sencillo así que si estáis interesados, pasaros y pegarle un vistazo, nada chicos, poco más, disfrutad del vídeo, pegarle un pedazo de like, muchas gracias a todos, suscribiros, y hasta la próxima, chao como salga, madre mía, que nos copes le he metido en la cabeza, chaval la verdad es que no me lo creo con la bala y el repugnado me parece que hemos estado salvaguarda, tío, pero no me apetece nada jugar a salvaguarda, ¿eh? yo solo hay 5 personas, tío hemos desactivado su robot me cago en la puta, tío solamente jugó a una partida del directo de ayer y ahora esta, no jugamos más, la verdad estaban tirando batalla de que la gaso vamos estaban tirando el el robo vamos a ponerlo el robot enemigo ha sido desactivado ojo, eh, ojo, ojo, ojo joder, un tío quemando por detrás voy a poner, voy a poner duro por equipo ojo, voy a cambiar el título madre mía, tú el robot enemigo se acerca al objetivo nooo ¿tú te crees? con 3 personas, tío ¿qué mierda? me voy de este juego de mierda ¿lo son ustedes? ¿y sale mi joa de mierda? ¿qué he hecho? ¿no es sonar? ¿es que juega con nosotros, tío? pues no, 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 no verás, ¿es que? este es el reyto la mejor, tío ¿eh? la atriz la atriz la atriz la atriz la atriz la atriz que se la atriz ¿quién te trae en ti? el regreso de la atriz no a Me he cagado en la partida Joder, falla ¿Pero tengo que traer ese rayo? ¿No he hecho nada? Me he cagado con la pesta ¡Ay, ay, ay! Yo voy a traer el perro para allá ¡Hasta desactivado nuestro robot! ¡Ay! ¡Ay! Tenía que venir otro por detrás Yo no sé por dónde ir ¡No, vamos, vamos! Tío, que han todo hecho pelotas ¡No! ¡Pero mira, mira! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Me cago en la hostia! ¡Uh! 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 ¡Venga, pues tenia! Lo acompañó a lo mar de no... Además de... ¡Me cago en la leche! ¿Habéis visto lo que me ha sacado, tío? ¡Me cago en la leche! Ahora ponedlo por aquí No, no puedo No ha sido Quaffi por una mierda, tío No, joder, no la he sacado nunca, tío ¡Me cago en la hostia! ¡Se mete un golpe, Nano! ¡No ha sido Quaffi, ¿no? Mira, voy a quitar la webcam Para que cuando salga la quinta ¡Poder, hombre, hombre! ¡No lo entiendo! ¡Ven a tomar por culo! ¡Payaso! ¡Venga, hombre! ¡Y el compañero que hace de verdad! ¡Payaso! 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 ¡No lo metéis aún, monos! ¡No lo metéis aún, monos! ¡No lo metéis aún! ¡Inmortal! ¡No lo metéis, monos! ¡No lo metáis, monos! ¡Qué monigotes tío! ¡Menos mal, menos mal! ¡Hombre, no sale mi Killcam, tío! Por favor, si hay alguien que me pueda hacer un clip De la mini Quaffi que me he sacado, tío Que me la pasen por favor ¡Qué mal, por favor! ¡Qué mal! que la gana aunque a otra ronda que el robot enemigo llegue a nuestra base el robot enemigo está en movimiento de que aferte el puerto de enseñar el plan y todo esto hay que hacer este puerto de enseñar el plan y todo esto hay ayuda, por favor ayuda, por favor que claro estaba claro ay, mirale mirale con esto majo tío, si es que, mirale que puto le son de poda tío que hijo de tío cabal pa 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 what's been on my house señores esto es salvaguarda, vale que no sepan lo que es salvaguarda de esto se trata la movida, vale? para vosotros me voy a quitar, voy a quitar la esta, vale? para grabarla pa 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 y 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